Música Ventan los que saben que un malevo muy de agallas y de fama bien sentada por el barco de Palermo cayó un día taconeando prepotente a un bailongo donde había puntos bravos pa'l facón lo empezaron a mirar con un aire sobrador pero el mozo sin chistar una puerta se arrimó se dejó sobrar, los dejó decir y pa' no pelear tuvo que sufrir pero la pebeta más bonita, la que estaba más metida en el alma de los tauras esa noche con la vista lo incitaba a que saliera a darle dique y a jugarse en un tango su cartel se cruzó un gran rencor y otro rencor a la luz de un farolito a querosén y un puñal que parte en dos un corazón porque así lo quiso aquella cruel mujer cuentan los que vieron que los guapos culebrearon con su cuerpo y buscaron afanosos el descuido del contrario y en un claro de la guardia un dios hermoso del palermo hasta el mango su puñal y y